Noble Legends Well played ¿Qué dijiste sobre mi mamá? Hoy te mueres, putito Bueno, vamos a jugar ¡Chao, concha de tu madre! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, colo, colo que te muerde! ¡Colo que te muerde! ¡Dinosaurito! ¡Dinosaurito! ¡Oh, guachirre, concha de tu madre! ¡Corre, Jorge, corre! ¡Maldición! Están los perros de la calle, parte 2. ¡Oh, delicioso! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, Miguel! ¡Qué mierda! ¡Dictador en la base! ¡Dictador en la base! ¡Ah, ay, Dios mío! ¡Dictador en la base! ¡Dictador en la base! ¡Dictador en la base! ¡Damu, damu, 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 damu! ¿Qué? ¡Lo suponía! ¡Hoy te muerde! ¡Hoy te muerde! ¿Inde vas, imbécil? ¡Call a Ambulance! ¡Call a Ambulance! Pero no es para mí Si lo digo que lo es Oh, guachirre, concha de tu madre Chibolo, concha de tu madre ¿Qué chichado le estás hablando que tú me has dejado con el ojo morado, pavo, concha de tu madre? ¿Ya no te acuerdas cuando estabas en chiva, causa? Me insultaste a mi vieja, causa Y yo no cuando te avance con cinco puñetes ¿Qué hiciste? Ni pincho, pavo, concha de tu madre Me quisiste tirar un tabazo nomás ¿Qué dijiste, espotito? Al fin te atrapé, esponja ¡Mondongo! ¡Victory!